Seguimos recordando música viejita pero bonita Y tú, ya sabes quienes son Miguel y Alfredo, la mejor música de la Vostelka Todavía en el rompero, tengo un gusas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor, a la luz de la luna Todavía en el espejo, donde tú te mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor, tu figura adorada Me gusta recordarte, mi amor, cuando yo estoy asola Me gusta recordarte, mi amor, tirándome la alfombra Porque en ella está tu aroma y a mí me llena tu fragancia Porque en ella está tu aroma y así le da vida a mi alma Todavía en el rompero, tengo un gusas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor, a la luz de la luna Todavía en el espejo, donde tú te mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor, tu figura adorada Me gusta recordarte, mi amor, cuando yo estoy asola Me gusta recordarte, mi amor, tirándome la alfombra Porque en ella está tu aroma y a mí me llena tu fragancia Porque en ella está tu aroma y así le da vida a mi alma Todavía en el rompero, tengo gusas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor, a la luz de la luna Todavía en el espejo, donde tú te mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor, tu figura adorada Vamos a ser caballeros, esta noche les presentamos Al complemento musical del pulpo enamorado En la guitarra, nuestro amigo José Ramón Cruz Suena esa guitarra loca Y échale monche, échale monche Para que la escuche Para producciones puede ver El de Lomas del Dorado, allá por el acentuario ¡Claro, claro! Y para nuestro gran camarada ¡Talibán! Grande semazo recordando a Tropical Panamá ¡Oye! ¡Qué crees! ¡Qué crees!